Ahí están los Basque Sounds, está la gente de León entrando al vestidor, al túnel, van a cantar el nuevo himno de Asociación Ale, la Asociación para Donar Órganos. Está la familia Torreslanda que ha sido parte importante en la donación y en el patrocinio de diversas causas, en este caso con Asociación Ale Querétaro. Ahí están los chavos. Cuando se dan el primero de este mismo, cuando nos presentan este mismo, que nos enseñan a la hora de los artesanos de la calle. Ahí están los chavos. El segundo de las autoridades, DASU, van a implementar este mismo. Ellos son Andy, Bruce y Alvaro, los Basque Sounds. Este es el delegado. ¡Bien! ¡Delegado, Manuel! ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. ¡Suscríbete! Muy bien. 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 Muy bien.